¿Qué es Telefónica? Ya son 15 años los que Telefónica colabora con Campus Party. Empezamos como una colaboración tecnológica, puesto que hace unos años los campuseros venían a Campus Party para tener más velocidad y nosotros dotábamos de mayor conectividad. Recuerdo que en aquel momento instalamos una línea de 2 megas, que en ese momento era pasar de tu modem de tu casa a tener una alta velocidad aquí en el Campus Party. A lo largo de los años, esto ha cambiado mucho y para nosotros, más allá de una colaboración tecnológica que lo es, porque este año estamos instalando una línea de 10 gigabits por segundo, que multiplica por muchísimo lo que un cliente puede tener en su casa, además implantamos por primera vez en España el protocolo IPv6, la versión 6 del protocolo IP, que representa, para que todo el mundo lo entienda, el pasar de un protocolo que tiene la capacidad de 4.000 millones de direcciones IP, que eso significa tener menos direcciones IP que la población que hay en el mundo, a tener 670.000 billones de direcciones IP por milímetro cuadrado de la superficie terrestre. Y eso representa que podremos conectar cualquier máquina internet, cualquier dispositivo, cualquier electrodoméstico, cualquier automóvil, y podremos realmente impulsar lo que llamamos el internet de las cosas. Pero más allá de las cuestiones tecnológicas, lo que más nos importa como Movistar es la cantidad de talento que se reúne en Campus Party cada año, la cantidad de emprendedores y de espíritu innovador que se reúne cada año en estas instalaciones. Para nosotros es una fuente de inspiración, es una fuente de ver cómo cada año hay ideas que surgen aquí, y por eso hemos implantado y vamos a presentar pasado mañana el proyecto Guaira, que es un proyecto de Telefónica Movistar para impulsar a los emprendedores, a las personas con talento, a ayudarles a desarrollar sus ideas, y que el próximo Google, el próximo Facebook, hable español o hable valenciano, o hable, sea latinoamericano o español, vamos a dejarlo ahí. También otra de las cuestiones que vamos a lanzar en Campus Party es Blue Vía, que es una plataforma para desarrolladores en internet, que también la presentamos aquí. Es una plataforma en la que los desarrolladores pueden conectarse y desarrollar aplicaciones y les damos acceso a los cientos de millones de clientes que tenemos a lo largo de todas las geografías en las que operamos. Y otro proyecto importante que ocurre en paralelo a la Campus Party es Educa Party, que es un evento donde la comunidad de profesores y la comunidad tecnológica se junta para compartir experiencias en cuanto a la educación y cómo influye la tecnología en la educación. Y hablamos de la importancia que tiene para nosotros la innovación, el espíritu emprendedor, la creatividad, y por eso mañana traemos de la mano de Movistar a Ferran Adrià a que nos haga una charla, porque Ferran Adrià sin duda es el mayor exponente que tenemos en este país en creatividad y innovación y por eso Movistar trae mañana al maestro Ferran Adrià. Simplemente desear que la Campus Party sea un año más un éxito, que todos los campuseros disfruten muchísimo del evento y que toda la tecnología que ponemos desde Movistar a su disposición se disfrute ampliamente. Muchas gracias. 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 Gracias.